Miré su tierno rostro y dije, juega conmigo, ven ahora que después seguro aprenderé. Hola. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna win you a Merry Christmas, I wanna win you a Merry Christmas, I wanna win you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, los quiero año y felicidad. I wanna win you a Merry Christmas, I wanna win you a Merry Christmas, I wanna win you a Merry Christmas, I wanna win you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad. I wanna win you a Merry Christmas, I wanna win you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, los veo año y felicidad. Feliz Navidad, los veo año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Gracias por ver el video.